Una juez de la República y la policía trataron de desalojar a Giancamilo Cavarico del local donde detiene su papelería. Propietarios le exigen a la juez que cumpla con el procedimiento de desalojo para recuperar su local. Un juzgado del municipio de Arauca y la Policía Nacional llegaron hasta la papelería de propiedad de Giancamilo Cavarico con el fin de realizar un desalojo donde se encuentra este negocio. Propietarios del local solicitan la entrega de este local. Soy dueño acá del local comercial, estamos viendo a ver cómo podemos sacar acá al señor Giancamilo Cavarico que pues siempre se ha querido apoderar del local y pues como han visto, ahí está haciendo su diligencia la jueza y pues el señor no quiere colaborar, estamos a la espera de ver qué va a pasar para que nos entregue el local, que es lo que queremos. Ángela Drubal Díaz Torres, propietario del local donde se encuentra la papelería frente a la alcaldía de Arauca, dijo que desde hace 15 años no le quiere entregar el local. Llevamos hace como unos 15 años tratando de que el señor nos entregue el local, pero pues no ha sido, por la buena no ha sido posible y pues ha tocado con abogados y pues ahorita hasta el momento fue que nos dieron el fallo, al señor se le dio un plazo para que desalojara y pues no quiso. Al señor Giancamilo Cavarico se le dio un plazo de 3 o 5 meses para que desocupara el local y no lo ha hecho. Hace aproximadamente como unos 3, 4 meses. ¿Se notificó? Sí, claro, no, sí se le notificó, eso es mentira. Incluso ese día que se dio el fallo se le entregó a la abogada, la abogada el otro día tuvo que ir a firmar porque no quisieron firmar en el momento porque ella tenía que hacer unas diligencias personales, pero ella se acercó a firmar, entonces no puede decir que no. Y si usted pone a alguien, a un abogado como apoderado, pues obviamente el abogado le va a notificar a usted también. Para el propietario de este local, el arrendatario no quiere entregar el local porque lleva 20 años arrendado. El que lleva 20 y pico de años acá y de que tiene a la hija y que es el sustento, pero pues, hombre, si a usted le han notificado que el bien no es suyo, pues entréguelo, él tiene otra forma, él puede ir a arrendar en cualquier otro lado, pero así como vamos no creo que nadie le arrende porque con lo pícaro que es ladrón. El local era de la abuela de Ángela Strubal Díaz, pero por testamento se la dejó a él. Inicialmente era de mi abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? Ana Josefa Sánchez de Viva Diaz, sí señor, fallecía. Y pues por medio de testamento lo heredamos con mi primo Jefferson y aquí presente, quien está hablando, heredamos el local con la casa completa. Y pues nosotros proseguimos con la diligencia de que nos entregara el local ante el juzgado. Ángel Díaz dijo que es totalmente que su abuela haya firmado un contrato indefinido. No, eso no fue un contrato de por vida, simplemente usted sabe que los contratos, si se termina la fecha a la cual se le había puesto en el contrato, pues se da por entendido de que prosigue, ¿no? Pero como por las buenas al señor se le notificaba, se le decía que nos entregara eso y nos decía que no, que no iba a entregar, que no iba a entregar y usted no puede sacar a una persona así porque sí, agarrarle y decirle, salga y entregueme. Los propietarios le han querido incrementar al arriendo al local, pero el arrendatario no acepta. Pero entonces el pago, ese es el otro dilema, que al señor se le dijo que para incrementarle el arriendo y dijo que no, y actualmente lo que paga son 300 mil pesos. Hay una deuda del agua que dejó, que en el momento la estamos pagando con mi primo, fueron por casi 8 millones de pesos, logramos con el abogado que prescribiera 5 años y nos quedó pendiente un saldo de 4 millones y algo, casi los 5, que estamos pagando actualmente con mi primo. En los próximos días se conocerá si el señor arrendatario Giancamilo Cabarico entrega al local de donde está ubicada su papelería.